Gente, el día de hoy les voy a enseñar 3 nuevos packs con skins 2D, de pixel arts y de un show más que seguramente les van a fascinar, así que no los distraigo más porque ya comenzamos. Como primer skin pack tenemos uno que viene con varias skins 2D, así como esta de Mario, que se ve algo cagado ya que está todo largo. Después tenemos una de Samus, una de hamburguesa, también una de Chica, una de Shrek, aunque bueno, realmente solo es su cara en el cuerpo de Mike Wazowski. Luego seguimos con Sonic, otra de Crash, al igual que Baldi, una banana, un Stickman, también un zorro para los furries, el meme de Stonks. Y ya por último estarían las que más me gustaron, como esta de Waluigi, una de Deathpool y Baymax, el de la película de Grandes Héroes. Para continuar gente, les voy a enseñar un skin pack de pixel arts, donde primero tenemos esta skin del Dosh, también otra skin de Mario, de una mona china o no sé que verga sea. Yo nada más vi la skin y dije, a Tachira pal pack. Después tenemos una skin del Rickroll, al igual que Mr. Beast. Luego hay una como que de Día de Muertos y varias de distintos paisajes. Una con estilo Galaxy, una de la Luna o también esta de Freddy, de Sonic y el hermano de Sans, el buen Papyrus. Y ya para terminar, vamos con un skin pack que desde hace mucho les quería enseñar, el cual es uno de un show más. Por lo que, pues aquí tenemos tanto a Mordecai como Rigby, además de sus versiones del futuro. Luego seguimos con Skips, Papaleta, al igual que Musculoso y Fantasmin, o bueno Fantasmano, como verga se diga. Enseguida tenemos a Benson, Margarita. Luego estaría el caballo que siempre se va de fiesta. El super pato gigante, todo goff. También el café gigante. Y por último tenemos la skin de CJ. Y bueno chicos, eso sería todo. Si les gustaron los skin packs, no se olviden de dejar su apoyo con un like y una suscripción. Ahora vamos a pasar con los saludos, los cuales el día de hoy son para Daniel Herrera, Z-RyzenMC y Ángel Saúl Pérez González. Ahora voy a pasar a enseñarles cómo se pueden descargar e instalar cada uno de estos skin packs. Muy bien gente, pues en la descripción les voy a dejar las tres páginas de cada uno de los skin packs. Así que, ya que se hayan descargado el que ustedes quieran, la instalación sería la siguiente. Si ustedes juegan en Android, le van a picar al archivo que descargaron y van a seleccionar que lo quieren abrir con la aplicación de Minecraft. En caso de que no les salga nada de eso, pues lo que van a tener que hacer es ir a la Play Store para descargarse un gestor de archivos. Y desde ahí van a ir a sus descargas, le van a picar al skin pack y de igual manera van a seleccionar que lo quieren abrir con la opción de Minecraft. Pero si ustedes juegan en computadora, al igual que yo, pues solamente le vamos a dar un clic y listo, ya lo habremos instalado. Y eso sería todo chicos, así que me despido, hasta la próxima, adiós.